Hey mis chicas, como están? Bienvenidas como siempre y nuevamente a un nuevo video en esta ocasión. Quiero compartir algunos outfits, alguna moda y tendencia con el estampado Animal Print. Estos estampados de Animal Print, mis chicas, siempre son tendencia ahora en las tiendas, podemos llevarlo en diferentes formas, estilos. Son muy utilizados ahora para otoño e invierno para combinarlo de una manera súper fácil, sencilla, pero al mismo tiempo elegante. El Animal Print, mis chicas, el estampado lo puede llevar y lucir tanto en bolso como en falda, en blusa, en zapatos, accesorios y demás. En el video, mis chicas, te dejo varias opciones y propuestas de cómo llevar y lucir el estampado Animal Print en diferentes formas, estilos. Son muy fáciles de conseguir y de llevar de una manera sutil. Lo puede llevar en blazing, lo puede llevar en falda, lo puede llevar en calzado, por supuesto, en vestido. Una buena opción para lucir ahora en otoño e invierno. A mí en lo particular me encanta llevarlo también en la parte de arriba como en nuestra blusa. Creo que le da un estilo mucho más juvenil. Mira el video hasta el final para que pueda ver varias opciones de combinaciones que te van a ayudar a lucir y llevar de una manera correcta el estampado Animal Print. Voy a aprovechar si renueve mi canal a que te suscribas. Suscriba y que active la campanita para que no te pierdas ninguno de mi video. No te olvides de regalarme un like y dejar algún comentario positivo ahí abajo. Vamos a lucir y llevar el estampado Animal Print a lo alto. Vamos a lucirlos en diferentes formas de una manera mucho más modernas. Vamos a lucir. 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 Recordar que el estampado Animal Brin cada año son tendencia, cada año nos sorprenden con unos estilos más modernos. Míralo hasta el final para que no te pierdas ninguna de las ideas que te estoy dejando. Para que pueda lucir y darle primera, segunda y tercera oportunidad a esta prenda que se lleva todo el año. Míralo hasta el final. 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 Míralo hasta el final.